La presidenta de Perú compareció el martes ante fiscales anticorrupción. Dina Boluarte es investigada por la desactivación de la unidad policial especial que trabajaba con la Fiscalía y que allanó su vivienda en el marco del caso de unos relojes de lujo, conocido como Rolex Gate. Se trata de una nueva causa abierta por el presunto delito de abuso de autoridad. La diligencia transcurrió en reserva durante casi tres horas en la Fiscalía en Lima. El abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal indicó que su defendida respondió 50 preguntas a cuatro fiscales. La Fiscalía investiga preliminarmente a Boluarte por abuso de autoridad y encubrimiento personal, en calidad de instigadora desde la cúspide del poder. La presidenta está además bajo la mira de la Fiscalía en otros dos casos por los que ha sido denunciada ante el Congreso como parte de un antejuicio político. La denuncia más reciente fue entregada el lunes por el fiscal general que la acusó del presunto delito de soborno en el caso Rolex Gate. Boluarte, quien cumple 62 años el viernes, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato en julio de 2026, según fija la Constitución. Gracias. 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 Gracias.